Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Hablas de repente y tu disco suena suavemente Eres tan distinta cuando vas saltando entre la gente Por favor, no hay nada más que amor La lluvia llueve, el mar se mueve Y cada instante es tan distinto Pero no, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Quédate un poquito más No, 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 no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Besadas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que el golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas Hacía tiempo Amor, ten mucho cuidado Amor, que te dolerá Tú no debes quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverá Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcana Soy un volcón apagado Porque tú volcán 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 Te recuerdo, sí, tu pelo en libertad Hielo ardiente diferente a las demás Te recuerdo, sí, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como otro síntoma Te recuerdo, sí, jugando a enamorar Panidosa, caprichosa, ideal Junto a la ventana unos cigarros encontré No es mi marca, ya lo sé, yo no los olvidé Ella olvidó ocultarlos bien y yo los tuve que encontrar Ella dirá es solo una amistad Mas no me puede engañar Es él, 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 él ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí, a mí, a mí Nadie va a borrarse de mí ¿O es mí o es mí o de él? No sé cómo luzca Ni tampoco quién sea él Él porque ella pensó que lo que está en mí es de él Yo no soy su dueño Pero es que así no puede ser Tres son muchos para el amor Y viene conmigo es de él Él, 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 él ¿Qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él O dejarme a mí, a mí, a mí Nadie va a borrarse de mí ¿O es mí o de él? Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Rey, huya Porque tu marca tiene que partir a cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar En tus ojos habladores pude ver otros amores mientras yo callaba Y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra mientras yo callaba Tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo mientras yo callaba Porque mi universo aún estaba en ti La distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza Nuestra cama en un desierto donde yo soñé despierto que aún me amabas Y un océano de noches fue ahogando mis reproches mientras yo callaba Hasta que mi universo dejó de estar en ti Tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie Tú y no eres lo único en el mundo Ya me cansé de callar Tú, insaciable amante, tú, de ahora en adelante, tú, no serás lo único en el mundo Ya me cansé de callar Mi prisión, mi libertad, mi oscuridad y mi lucero Mezcla de brisa y tempestad Así te quiero Mi pasión, mi corazón Lluvia de mayo, sol de infierno ¿Qué me estás dando? ¿Qué tendrás? Tal vez encanto, veneno, amante del amor Quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de seda Beberme tu pasión, amarte entera Amante del amor Mi placer, mi dolor Mi sensatez y mi locura Lo ha sido todo para mí Amor violento Amor violento Ternura Amante del amor Quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de seda Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el odios puro rincón Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de amores Es que todos sabemos que Pero poco sabemos amar issement a lazo entre tú Aces more Uns 국er Banuli Unipina Cuما Unipina Hあれ Unipina An Po Unipina 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 Unipina